¡Aplausos! 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 ¡Qué teorías venido! ¡Como atendido! ¡Benegar! El pueblo de Franca y libera es la obesidad ¡Pierne verdad! ¡Quien tenés a menos sin tener! En este juego, en el de toda altura, ya ganaron, mucho antes de empezar, tenemos esos hombres que vivan a comenzar, pues el inglés habrá que pagar. ¡Vamos! Ahí va, a ver si se vuelvan a hacer.